Gracias, Pedro. Pensamos en positivo, pensamos en negativo, hay que aprender a focalizar la mente. Cuando tú focalizas tu mente en pensamientos positivos, tu cerebro solo encuentra cosas positivas. Cuando la focalizas en cosas negativas, tu cerebro solo encuentra cosas negativas. Cuando las chicas estéis embarazadas, solo veis chicas embarazadas y caritos de bebé, sobre todo los caros. Cuando los chicos cambiamos de coche, solo vemos coches como el nuestro. Eso, abres el periódico, mi coche. Pásalo, mira mi coche. Otro, como el mío. Parece que lo regalan. Eso es lo que nos pasa porque focalizamos nuestra mente en eso que nos llama la atención. Hay gente que te dice cosas como, jo, llevo un año fatal. Dices, chico, te estás focalizando en lo que no debes. Porque la realidad es que final de año es en silvestre. El año acaba el 31 de diciembre en Europa. Hay otros países en donde acaba el otro momento del año. Marzo o febrero. China, por ejemplo. El año acaba cuando acaba. Y al final del año, cuando uno hace balance del año, normalmente, el balance de emociones positivas y negativas suele ser el mismo. Todo depende de donde tú pongas el foco. Y cuando yo quiero tener un mal año, os aseguro que tengo un mal año. En la cabeza de cada uno de vosotros hay una pelea a muerte entre dos lobos. Siempre. Uno representa las emociones negativas. El miedo, la tristeza, el dolor. El otro representa las positivas, la autoconfianza, la fe, las ganas de hacer. Y se pasan la vida peleando. ¿Y sabéis cuál la guerra? El que vosotros decidáis alimentar. ¿Sí? Y se pasan la vida.